Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor, vamos a empezar con los videos de ex pareja, primera quincena de septiembre, empezó tu quincena Géminis, vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso vamos a utilizar Tarot de Marsella, completamos con Rider White, sacamos consejo Oyozen, Lenormand, tu gema para esta quincena y un arcángel Géminis, ¿sí? Ok, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior, si no lo hiciste, te lo pincho ahí arriba. Bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? Que hará al respecto. Perfecto, si tú sos Luna, Ascendente, Venus, Son Géminis, este video es para vos. Conecta Géminis, conecta el montaje del tarot que se ayuda a tu vida, con lo que va, con la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Geminiano o Geminiana. Bien, ¿qué siente? Bien, ¿qué piensa? Bien, ¿qué piensa? Bien, ¿qué piensa? Bien, vamos a sacar ahora la enorme... Castillo, la torre... Oyozen, viajando... Buenísimo... Tu Gema Géminis... Gema de fuego... Ojo de buen... Esta es la posición de yoga, meditación, elongación, chacra, trabajar, número 29. Me sale el signo Saji. Así que, bueno, si tu ex es de Saji, esta lectura conecta a full. Igualmente, hay más signos que salen... Sacamos tu arcángel. Bueno, salió una potestad que emuel... Número 17. Ok, Geminis. Primera quincena de septiembre. Vamos a ver la energía de tu ex. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hable al respecto? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. A que actives la campanita si YouTube te avisa cuando subo un video. O cuando ve los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas. Están súper divertidos. Activa esa campanita. Dame tu apoyo con tu like. Puedes compartir esto con Geminiano o Geminiana que conozcas. Y si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmediotalot.com donde tenés métodos y precios de lectura. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar. Signos involucrados. Saji. Signos fuego veo a full. ¿Sí? Así que si sos de Aries, Saji, Leo. Seguro que si tu ex es de estos signos, vas a conectar. También estoy viendo Pisces, Scorpio, Sagittarius, bueno, ya lo dije. Aries también. Bueno, esos serían los signos. Signos de estos signos seguro tienen algún ascendente o algún planeta en estos signos que va a tener fuertemente comparación. ¿Sí? Vamos a empezar. ¿Qué siente? Bueno, Geminiano, déjame decirte que al salirme el alcalo mayor de la fuerza, esta persona claramente ya siente la valentía o el coraje para algo más. ¿Sí? Si en algún momento estuvieron distanciados, si en algún momento hubo una separación realmente marcada, que es lo que podría haber en la lectura, está muy guiada para una pareja que ya tiene bastante tiempo de separación. Yo creo que esta persona claramente ya pasó por el momento de sanidad. Y eso como al no ser algo presente, vigente en su corazón, un corazón sano, tendría la suficiente fortaleza para poder ir a más o animarse a más, quizás. Sé que es un corazón que siguió igualmente teniendo sentimientos, emociones, emotividad, ¿sí? Y se ven muchas experiencias también, muchas. Claramente es un corazón que, bueno, ya sanó, así que eso es súper positivo. Significa que ahora pueden volver a conectar, quizás desde otra manera, otro punto de vista, otra situación. En cuanto a los pensamientos, Geminis, me sale el péndulo, el colgado. Acá se vio las cosas desde otra perspectiva. Esta persona entendió desde otra manera, desde otro punto de vista. Creo que es algo mutuo. Se ve una persona que pudo lograr terminar con la situación o el dolor. Creo que todo lo que es el área de la mente, esta persona la maneja muy bien. El raciocinio ante todo. Pero creo que hay algo que realmente quiere es conectar de una manera diferente, ¿sí? Todas las cartas me indican que esta persona no tendría problemas de encontrarse, de verte. Pero si lo pueden ver desde otra perspectiva, así sería. Desde otro modo. Haciendo cosas nuevas. Implementando otra creatividad. Acciones o futuro. Me sale encima la carta Yosen al viaje, viajando. Así que o vas a viajar, Geminis, o vas a conectar con alguien lejos. O bueno, solo un viaje. Es un viaje esta carta, ¿sí? Me sale la estrella, la torre, la templanza. Mucha comunicación, Geminis. Yo que veo una conexión. Yo que veo dos personas que ya se ven, que ya tienen, ya están empezando a incursionar en lo que es volver a conocerse por los nuevos seres que tienen enfrente, ¿sí? Se ve conexión, se ve algo mutuo. Algo que fluye de manera tranquila bajo las leyes del universo. Así que, claramente, Geminis, si ya estás viendo a tu ex, se ve acá mucha emoción, mucha agua. Entonces, al haber tanta agua, hay emociones, hay fluidez y comunicación totalmente clara, transparente. Están las óptimas, digamos, las cartas son óptimas. Y se está dando todo el terreno como para que acá haya una reconciliación. Pero, bueno, es como un empezar otra vez. Diferentes cuentas, diferentes resultados. La carta de la estrella es la fe que tienen ambos en esto. Real lindas cartas que salieron Geminis, espectaculares. Sí. Bueno, ya te expliqué lo que significa... Esto puede ser un viaje viajando o puede ser que te encontrás con alguien lejos o que era una conexión de nada a que, bueno, empiezan a retomarla. La torre habla de la construcción de la relación. Así que, la verdad, Geminis, son cartas re lindas donde vemos acá una persona que ya sanó que quiere tener una conexión con vos. No sé si seguís con el contacto cero, pero para un porcentaje muy grande de espectadores van a tener noticias, yo creo que en esta quincena y van a tener comunicación, comunicación fluida, donde van a... Es muy probable que se van a encontrar y va a haber una así... Emotividad, emotividad, emotividad súper fuerte. Déjame en los comentarios si estás pasando por esto, si pasaste o si... Bueno, cuando pases. Me encanta leerles las historias que me dejan, así que, bueno... Déjame tu comentario mientras que sea con buena onda. Se queda en el chat. Si todavía no te suscribiste a Celo, ahora activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en un próximo video de ex pareja, ya para la segunda quincena de septiembre. Estés atento a los interactivos, Geminis, también, si me seguís en Facebook, te pido... Bueno, si te gustan los videos de Facebook, también te pido que me sigas, ¿sí? Supernova Tarot, Instagram, supernova-tarot. Te mando un beso enorme, Geminis, que tengas una linda quincena. Hasta luego.